Proyecto 2020 presenta Porque todo cada uno sabiéndolo acomodar El Jarreto Hola, 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 saludamos nuevamente a toda la gente que nos escucha El saludo y el agradecimiento por hacerlo Les recordamos que esto es El Jarrito Y todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar Soy Amilcar Pelcastre Y presento a mi compañera sonriente, risueña y con una voz y una risa característica Alejandra Mejía, hola Ale, ¿cómo estás? Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Ya lo dijo Amilcar, soy Alejandra Mejía Y me da mucho gusto poder saludarlos Una emisión más de El Jarrito Donde todo cabe sabiéndolo acomodar Y en el que por supuesto tenemos muchísima información Que seguro estoy, alguna será de su interés Existe, hay muchas convocatorias abiertas Y que seguro estoy en alguna podrán participar Ya que está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil También hay convocatorias para los jóvenes Entonces no se despeguen de esta emisión del Jarrito Que vaya por papel y lápiz para tomar nota Y ser partícipe de estas convocatorias Pero antes de iniciar, saludo con gusto a mi amigo y compañero Y Hachi Crabioto Hola Hachi, buenos días, ¿cómo estás? Pues listo aquí para la información Con toda la anécdota de los eventos Y también los futuros eventos La información para que como bien lo dices Hagan su agenda, visiten los distintos municipios Del estado de Hidalgo Y pues bueno, comenzando con la información Bueno, ¿qué les parece si comenzamos de lleno? Hay muchísima información Y vamos a darle rienda y prisa a esto Claro que sí, como lo habíamos mencionado en la emisión anterior Que aquí en la capital se iba a llevar a cabo La famosísima ya carnaval La magia de los carnavales de Hidalgo Y de verdad que fue un evento que valió muchísimo la pena Para quienes pudimos disfrutar de él Por las principales calles de la capital hidalguense Y que pues en realidad el carnaval O el martes de carnaval será la próxima semana Y que podremos visitar cualquiera de estos lugares Que se dieron cita Y también déjenme decirles que la Secretaría de Cultura A través del secretario José Ola Fernández Sánchez Pues invita a que se participe en este carnaval De ACAPA 2020 En el corazón de Tlahuiltepa Los días 24 y 25 de febrero En el que por supuesto no podrá faltar La danza, la música, la alegría La gastronomía La gastronomía por supuesto Y que de verdad vale mucho la pena Que nos demos oportunidad de visitar Como lo decía Ijachi Estos municipios de nuestro estado de Hidalgo Y poder ser partícipe de estas actividades Que yo siempre lo he dicho Nos hacen únicos y ricos en cultura y gastronomía Y también la misma Secretaría de Cultura Festejará el Día Internacional de la Lengua Materna El próximo viernes 21 de febrero En las diferentes centros culturales de las regiones Como es en el de Zacualtipán Donde habrá talleres En el del foro regional del Valle del Mezquital En ACAPA también tendrán diferentes actividades Y pues que vale muchísimo la pena Poder resaltar este trabajo Que realiza la Secretaría de Cultura Pero sobre todo asistir E insistimos mucho en llevar a los más pequeñitos Para que sean partícipes De todas estas actividades que se realizan Y que por supuesto pues dejan siempre algo en ellos Y ya se los mencionaba yo también El Instituto Hidalguense de la Juventud Ya abrió la convocatoria Y tienen hasta el día 5 de marzo Para participar en ella En Contigo Participación Juvenil Es una convocatoria que podrán encontrar A través de las redes sociales Del Instituto Hidalguense de la Juventud O también a través de las redes sociales Del gobernador Omar Fayad Y que se otorgará un apoyo económico total De 24 mil pesos A cada organización beneficiada Así es que chavos de 12 a 29 años de edad Si ustedes están interesados en los temas De la promoción de la salud integral De participación juvenil De formación ciudadana Del entorno favorable para los jóvenes Educación integral Medio ambiente Pueden participar Consultar la convocatoria Y pues es un buen apoyo El que podrán recibir Y recuerden que es hasta el 5 de marzo A las 16 horas Y jóvenes de 12 a 29 años De verdad revisen la convocatoria La pueden, insisto, la pueden encontrar En el Facebook del Instituto Hidalguense de la Juventud Pues esa es la información que yo les tengo Y también, también se me olvidaba Perdón La de CEDESO El equipamiento de organizaciones de la sociedad civil 2020 Fomentando sociedades por la paz Esa cierra el 24 de febrero Y que por supuesto Ya lo habíamos mencionado anteriormente El gobierno de Omar Fallaz Pues está muy interesado en apoyar Al tercer sector Entonces también visite La página de Facebook De la Secretaría de Desarrollo Social Y ahí podrán encontrar La convocatoria Y quienes pueden ser partícipes de ellos Y por supuesto Seguir apoyando de esta manera Al tercer sector Estamos rayita Apenas entrábamos todavía en lo del apoyo Digo De la verdad Por ahí estábamos ya Pero la alternativa es para estos jóvenes Que seguramente tienen ideas bien interesantes Sí, claro Y el apoyo gubernamental A través de este financiamiento Es muy importante En lugar de este tema paternalista De poderles dar dinero A su tarjeta carameras Esto va a tener una contribución bien importante Tanto para el sector salud Que es lo que veo Para distintos sectores en esta convocatoria Y apoyo para ellos también Claro Digamos de alguna manera Autoemplearse, ¿no? Tener un ingreso Y seguir generando ideas de bienestar Créanme que, bueno No sé si les pasaba En nuestra época Hubiéramos querido este tipo de apoyos Para iniciar algún proyecto O fortalecer algún proyecto ¿No? En el cual estábamos inmersos A veces por cuestiones de falta de apoyo Pues esos proyectos no fructifican O no crecen El día de hoy Pues tenemos estos apoyos Para los jóvenes Que quieran Pues cimentar un buen proyecto O darle impulso A los proyectos Que ya tienen Este Por ahí Iniciados Y que no se ven beneficiados Solo ellos ¿No? Sino su comunidad Por eso es el formar Las organizaciones Y ellos Habrán Nadie mejor Que los chavos De saber Qué es lo que necesita Su comunidad Y que sean ellos Partícipes De este crecimiento Como dices No acostumbrarlos Nada más a estirar la mano Sino que Que trabajen por su bien Y el bien de sus comunidades Y pues son diferentes temas Yo estoy segura Que los chavos Ya están ideando En este momento Qué planteamiento Pondrán en la mesa De esta convocatoria Para ser Beneficiados Con estos recursos Y pues después de esto Vienen muchos más apoyos ¿No? O sea Insisto mucho En el apoyo Que da el gobierno A las sociedades civiles Y pues segura estoy Que los chavos Presentarán muchos proyectos Y serán tomados en cuenta Y esta es la forma De alzar la voz E insisto En apoyar también A sus comunidades Y por ejemplo Esto que pasó La semana pasada Con lo de La magia de los carnavales Pues una probadita De lo que pudimos encontrar En todo el ancho Recorrido que pudiéramos hacer En nuestro estado Sobre todo la cultura ¿No? Decíamos Lo seguimos repitiendo Hay que culturizarnos Muchos no conocemos Ciertas cosas Otros tenemos Solo una embarradita De lo que es O tenemos conocimiento Solo un poquito De lo que son los carnavales Pero esto nos sirve Como la vitrina Precisamente lo decíamos Para poder ir Y escoger Y visitar Y si nos gusta el pan Vamos por el pan Y si nos gusta Irnos más para la huasteca Nos vamos a la huasteca Visitar y conocer bien A los cornudos Y varias cosas ¿No? Que por ahí pudimos ver La semana pasada Claro Bien lo decías Es como una Es un escaparate Para poder elegir A mí se me hace Que es una estrategia Súper bien planeada El poder traer Una probadita Una muestra De lo que son Los carnavales De los municipios Y en este momento Escoger Al cual quieres ir ¿No? Cual quieres vivir Y cual quieres experimentar Con la variedad Que hay En cada una De las regiones ¿No? Desde ya Los de la Sierra Alta Los de la Huasteca Los de Que cada uno Tiene características Particulares Y como bien lo decía Ale Que engloba Toda su cultura ¿No? Nada más el tema De la fiesta El desenfreno Que es lo que Religiosamente Marca esta festividad Pero también El tema cultural De lo que vive La sociedad Y cómo se prepara ¿No? Es bien interesante Conocer por ejemplo Cómo hacen Para conseguir Esos atuendos Que algunos Son muy caros Que algunos Los hacen ellos mismos Que algunos Tienen que ver Por ejemplo Yo llegué a ver En el desfile Algunos hechos Hechos con maíz Hechos con cosas Que tienen que ver Con su entorno geográfico Eso es lo que Precisamente habla De su cultura De cada uno De los municipios O de las localidades ¿No? Y en esta ocasión Pues dos estados Invitados Pudimos apreciar Una comparsa De Puebla Y una comparsa También del estado De tres ¿No? Porque Puebla Puebla San Luis Potosí ¿No? Esta estrategia turística Del secretario De poder hermanar Los estados Invitarlos Que pasaron La estafeta ¿No? Para este otro tema Aparte de los Pueblos mágicos Pero aún así Ya estamos haciendo Sinergia ¿No? Ya estamos intercambiando También en temas De turismo Este festividades Información Y alternativas Para que En realidad Los que son beneficiados Pues son los visitantes ¿No? Nosotros que podemos Tener otras opciones A donde visitar Y bueno Generar esto Que es La base del turismo Que es el La derrama económica Para la localidad En particular Fíjate Yo tenía De frente En la inauguración De este carnaval En el banderazo De salida De este carnaval No sé si se percataron Ustedes Que llegaron Algunos jugadores Del club Pachuca A mí me llamaba A mí me llamaba Mucho la atención La admiración Y la sorpresa Del portero Del extranjero Oscar Ustarí De verdad Era algo Que él estaba Admirando Y que yo insisto Es algo Que nos hace Único No solo A los hidalguenses Sino A los mexicanos Y lo veíamos Muy entretenido Independientemente Estaba acompañado De Del Dedos López También De Miki Tapias Y de Efraín Entonces Bueno Ellos son mexicanos Y conocen un poquito Pero de verdad Ver la admiración Del extranjero O sea Literal Los veía de pies A cabeza Y si era así Algo como que También se quería Levantar Y bailar Y seguirlos Te contagia Yo creo que a todos Nos contagió Ese tema De la música La danza Pues el arraigo A tu tierra Y eso es importantísimo Yo creo que también Lo voy a destacar Así en breve Porque a veces Dices Quiero ir al carnaval De Veracruz Quiero ir al carnaval De Mazatlán O al de Boston Por ejemplo Los carnavales En el extranjero En Brasil Pero en realidad Ni siquiera hemos acabado De recorrer nuestro propio estado Y conocer las características De cada uno de ellos Entonces Yo les voy a dejar esta tarea A ver si lo quieren hacer Una vez Digamos No sé En estas ocasiones De carnaval Porque aparte Es una vez al año Por supuesto Visiten Si quieren Uno Uno de Hidalgo Y váyanse uno al extranjero Uno a la vez Y seguro Se van a llevar Media vida De hecho Bueno Alguna vez Platicaba yo Con algunos compañeros Brevemente Lo comento Tuvimos la oportunidad De recorrer Todo el estado Para un informe De gobierno Y te das cuenta De Lo fantástico Que hay en nuestro estado Pero también dices Si yo tuviera La oportunidad De Pagar este recorrido No lo haces Porque no tienes Esa inquietud No tienes esa No te nace Hacerlo Somos malinchistas Exacto Somos malinchistas Entonces de repente Bueno Por cuestiones de trabajo Te da la oportunidad De conocer Y quieres seguirlo haciendo Pero entonces A veces Eso es lo que nos hace falta Empezar a descubrir Un poquito Para que De ahí Agarremos la hebra Y seguir 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 Y seguramente La misma inquietud Te lo va a generar Porque dices Ah Yo recuerdo Que aquí eran Por ejemplo Los cornudos Y su vestimenta Y eso Pero allá Había unos chavos Que se estaban Dando unos naranjados Ahora que onda Con eso Entonces vamos allá Al Fajayucan A vivirlo El carnaval Y en otro lado Y ser partícipes Al lugar que fueres Haz lo que vieres Exacto Fíjate A mi me recuerda Mucho el carnaval Yo soy del municipio De Francisco I Madero Mejor conocido Como Tepa Y la panza Y la panza Y la panza Las gorditas de panza Y las gorditas de panza El maguey No, no, no De verdad que es una fiesta Que disfrutas a lo grande Las autoridades Han hecho absolutamente De todo Para que se evite El huevo A final de cuentas Es un desperdicio Pero también es algo Que como Del municipio Ya sabemos Que así es Nos cortaban El agua Bueno Ya te imaginarás Las escuelas Al otro día Lo que olían Porque el carnaval No se vivía así Con todos batidos De harina De huevo De confeti De la grasa Del palo encebado De verdad Yo también Si quieren Si les gusta Como el ambiente También podrían darse Una vuelta El próximo 25 de febrero Ahí a Tepa Y aprovechan Para comer gorditas Y disfrutar Del carnaval Y ahora sí El 26 miércoles De ceniza Todos nos Enfilamos A portarnos bien Para la cuaresma Exacto Me parece bien Pues yo sigo Trayendo aquí El antojo Y más esta semana Hoy les voy a hablar Un poquito de pan ¿Por qué? Porque viene un festival Importante dentro De los muchos festivales Que tiene el municipio De Tulancingo Porque ya se ha caracterizado Por tener festivales De casi todos Sus productos Que serán ahí ¿No? Por ejemplo El de la trucha El del queso El del guajolote El de Hay uno de Se llama Feria Nuestras raíces Que es de cocina tradicional Pero bueno Este próximo fin de semana 23 y 24 Obviamente sábado y domingo Se va a llevar a cabo El festival del pan ¿No? ¡Qué rico! Algo que para nosotros Los mexicanos También lo tenemos Arrañado ¿No? ¿Por qué? Porque si quizá El pan es uno de los productos Que ha venido acompañando Nuestra historia ¿No? Porque desde antes De la conquista De los españoles Que es quizá El momento En que marca mucho De lo que el antiguo México Y el nuevo México O el mestizaje Ya existían algunos panes Quizá no de trigo Porque nosotros No teníamos este grano Aquí en Mesoamérica Pero si había algunos Pero si había algunos Le voy a llamar Especie de panes Que comíamos Por ejemplo Y que todavía Podemos que encontrar Aquí en el Estrada de Hidalgo Por ejemplo Los tlaxcales ¿No? Los tlaxcales Yo le voy a llamar El abuelito del pan En el México prehispánico Que la diferencia Era que se hacía Con grano de maíz ¿No? Y a partir de eso Ya empezamos a encontrar Distintas formas De panes En México Que en este lapso De la historia Nosotros caminamos Tlaxcales Pero en Egipto Por ejemplo Si ya había pan ¿No? Pan de trigo Inclusive en la Biblia Nosotros podemos poner A nosotros A mi me gusta leer La Biblia En el ámbito Más social Más cultural Que religioso Y podemos encontrar Un tipo de pan Llamado panásimo ¿No? Que es un pan libre De levadura Que en los pasajes De la Biblia Ya existen ¿No? También Ahora si A la llegada A los españoles Ya introducen el trigo Y bueno Ya tenemos Una serie De panes Distintos Que inclusive En digamos Que cronistas Antiguos Así las voy a llamar Perdón Pero gente Que ha narrado La historia Comparaba la tortilla O el tamal Con una especie De pan Como Bernardino De Sahún Por ejemplo Lo hacen La historia General De las cosas De la nueva España Así lo identifican ¿No? Porque ellos Acostumbrados Si al pan Al pan de trigo En México Lo veían Bueno En el antiguo México En el México Prehispánico Y así Lo describían ¿No? Quisiera su forma De pan En esta nueva España ¿No? Entonces bueno Ya venía ahí Con nuestra historia Y ahora les voy a dar Un dato bien interesante México Es el país Número uno En formas de pan ¿Qué quiere decir eso? Es parte de nuestra tradición Ahora también Podemos encontrar N cantidad De formas de pan De acuerdo A las distintas regiones Quizá Todos hemos encontrado Una concha Un 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 Cuernito Y eso Heredamos algunos Por ejemplo El cuernito De la pasta Vanesa O de la pasta Francesa El baguette Que es el pan Francés Heredamos algunos Pero también Aportamos otros ¿No? A la historia De las formas Del pan El país Número uno En consumo Del pan Es Alemania ¿No? Por este tipo De cultura Pero El que tiene Más formas Y yo me voy a Atrever A decirlo Aquí al aire Más tradición Panadera Es México ¿No? Y para cerrar Un poquito Este tema Es muy largo El tema El pan Les voy a Hablar de panes Hidalguenses Por supuesto ¿No? Partes que también Son ricos en cultura Porque están asociados A ritualidades Voy a empezar Con Tulancingo Que va a ser El anfitrión Del siguiente evento Con su pan La bicicleta Que ustedes me van diciendo Si lo han probado Y qué tal ¿No? La bicicleta Que obviamente Tiene forma circular Que tiene como Un trenzado A la orilla Y bueno Simula una rueda De bicicleta ¿No? ¿Tiene dentro Queso? Algunos tienen Queso Algunos no Algunos ya los más nuevos Y lo vamos a ver Por eso ahí va la invitación A que vayan a Tulancingo Porque van a ver variedades ¿No? Algunos ya los rellenan De cajeta De salsa mora También tenemos que adaptarnos Al nuevo paladar Digamos ¿No? El pan tradicional De agua Y el pan ya que es un Postre Le voy a decir ¿No? Que es azucarado Que es dulce Y que está relleno ¿No? Otro pan La burra de Sempuala Que por ejemplo Esa es muy similar A la bicicleta en forma Pero la diferencia Es que está hecho con anís Perfumada la masa Con anís Y piloncillo También relleno de queso Ese es el que ha probado Y fíjate Y fíjate Aprovechando Estos dos municipios Que acabo de mencionar Tulancingo y Sempuala Ellos dos son parte Del programa De pueblos con sabor Del estado de Hidalgo Y este último Sempuala El platillo que lo representó Para este galardón Nuestro reconocimiento Fue ese justamente El pan La burra ¿No? Sí Y quizá agua Para poderlo amasar Y formar la masa Y después hornearlo Pero este pan Se hace específicamente Para la ritualidad Del día de muertos La gente lo pone En su ofrenda Y ahí se queda Y solo se hace Esa vez Es digamos Que una vez al año ¿No? La peluca Enacto pan Ese no lleva azúcar ¿Verdad? Son los angelitos Los que llevan azúcar Los angelitos Quizá ya es como Más panes Digamos modernos O así O para un gusto Más refinado ¿No? Porque habrá panaderías Que les digan Ah ok Yo ya utilizo mantequilla Para esta masa En lugar de manteca Pero es porque El cliente así Me lo pide ¿No? Pero el ritual El tradicional ese ¿No? Manteca, agua Sal Se acabó ¿No? Otro pan En ese estilo Es por ejemplo Los cruzados Del municipio de Cazochitlán Que esto no nada más Para el tema De Día de Muertos Sino también Para unas especies Que digamos De objetos rituales Que se llaman Xochimapales Que se los cuelgan Y les dan la bienvenida A los invitados A una fiesta ¿No? Fiestas de distintos tipos Fiesta social Religiosa Y hacen su vara De Xochimapal Con los panes cruzados ¿No? Y ahí Ale Platícanos De uno de los famosísimos Mi consentido De toda la vida Es la cuelga O sea Yo lo presumo Por todos lados De verdad Es que para mí No hay pan más sabroso Que ese Es como Como una galleta Sí Rellena De queso Doble crema Escuchen Doble crema Con azúcar Y canela No, de verdad Si no lo han probado Con Juan Panes Exacto Les voy a platicar Ahí también me voy a tener Un poquito Porque Juan Panes Así llamado El digamos Que el fundador De la panadería Ahora muy famosa En la casa chileña Que se llama La cuelga La cuelguería De Juan Panes Él fue galardonado Hace No me recuerdo Si dos o tres años Como uno de los embajadores De la cocina tradicional Del estado de Hidalgo Por la Secretaría de Cultura ¿No? A partir de la administración Del doctor Olav Y que se crearon Estos galardones A gente Que se ha destacado Digamos que en el ámbito De alimentos y bebidas Pero que ha dejado ¿No? Una trascendencia importante Entonces el galardonado ¿Tiene parecido Entonces con la burra Y la bicicleta La cuelga? No La masa no tiene Absolutamente nada que ver Es que la cuelga Es como más dulce ¿No? Sí Exacto Más como decías Una galleta Como galleta Sí La burra es más Porosa Bueno Más esponjosa ¿No? La burra Para que podamos Entenderlo La burra Es como Yo le voy Con todo el respeto A los panaderos ¿No? Lo voy a llamar Entre un cocol Y una bicicleta La masa de un cocol Con la forma de una bicicleta ¿No? Y ahí viene otro municipio Que es por supuesto A Totonilco Y que también tiene Su feria del cocol ¿No? Ah sí Pero bueno Me detengo otro poquito En Mecazochitlán Porque este pan Que te gusta tanto ¿Vale? Que es la cuelga También es un pan ritual En esta región Del estado de Hidalgo No existe el pastel Bueno Ahora ya Pero no existe el pastel Que llevabas a la fiesta Que le regalabas Al festejado Y que rebanaban Para festejar Si no se le llevaba Una cuelga Inclusive Estas personas Que nos platican mucho Y que tienen mucho desarrollado El tema Te voy a decir ¿Por qué? Tienen mucho desarrollado El tema Que es el arquitecto Castelán Arturo Castelán Porque él escribió Porque él escribió un libro Que aparte es premiado A nivel internacional Por los Good Men Awards Porque tiene características Bueno está escrito La tradición de ellos La tradición panadera Del municipio A manera de historia ¿No? Y también los dichos De la panadería ¿No? Y también la conducta Que se lleva en el amasijo ¿No? Y los utensilios Y los procesos Y los hornos Bueno es un tema grandísimo ¿No? Y él lo tiene plasmado En ese libro Ojalá que lo puedan conseguir A los que les interese El tema del pan Este pues Contacten a Arturo Seguramente él se los pueda Hacer llegar Y descubrirán panes Tradicionales Del estado de Hidalgo ¿No? Ok entonces me voy A otro municipio Que también tiene que ver Con la ritualidad Que es Huejutla La Huasteca Del estado de Hidalgo Y también para el Xantolo Y para sus arcos Decoran con muñequitos ¿No? Estos panes En forma de muñequitos Es el pan ritual De la Huasteca Me voy a ir un poquito Más rápido Canali Otro pan Que también involucra Ingredientes regionales Un municipio De tradición Panalera Perdón Panadera Que hace un pan Que se llaman Enchancacadas ¿No? ¿Qué es eso? Es un pan Que se le adiciona Piloncillo Piloncillo De los trapiches De la región Que bueno Es más natural No se puede ¿No? O sea Ahí recién Evaporado Sí un pan dulce Acompañado Imagínense De un café De ahí mismo De Calnali Vámonos en este instante Bueno se antoja ¿No? Y bueno Uno más para despedirme Sería el pan De Bueno lo acabamos De vivir en el carnaval Y vimos por ahí Todos los panaderos Que su comparsa Del carnaval Tiene que ver Con su tradición Panadera En el municipio De Tianguistengo ¿No? Sí Otro municipio Panadero ¿Me tocó galletita? Me tocó galletita Y el pan que les voy a recomendar de ahí Es un pan que se llama marquesote ¿No? Que también tiene una particularidad El envuelto Hacen ellos una especie de cajita Con papel Y ese es en el que hornean el pan ¿No? Este ya es distinto De esa manera Digamos para entenderlo Podría ser como un pan que Que se hornea Y bueno pues vayan Vayan a disfrutar el carnaval Este próximo La próxima semana Y pidan un marquesote Ahí en Tianguistengo Y bueno Vamos a detener el tema del pan Porque sí que se nos antoja ¿A cuánto tiempo estamos de Pachuca? Pachuca de Tianguistengo Está dos horas quizá Estoy exagerando un poco Quizá hora y media Pueden ir Pero mira En lo que llegas a Tianguistengo Ya pasaste Sí pasas varios Por un pan Jareal del Monte Quítale un cubilete de queso Después te bajas a Omitlán Puedes pasar por otro pancito A Totonilco Acabamos de mencionar los cocoles Mestitlán También tiene panes Rosquillas por ejemplo O frutas de horno De ahí ya empiezas a subir a la sierra ¿No? Llegas a Sacualtipán Y al ladito de Sacualtipán Ya está Tenguistengo Bueno vamos Pasas por un tamalito ya Si no tienes tanto pan Echas un tamalito de chala De bola De bola Ahora ya están arreglando las carreteras Vamos a llegar más rápido Y la recomendación es Vete este fin de semana a Tulancingo Hasta el Festival del Pan ¿Y cuántas regiones se reunirán? Pues la verdad es que tiene que ser al menos El Valle de Tulancingo Seguramente va a estar a Casualtipán Cuauhtepé Que esté Agua Blanca No está tan lejos Y por supuesto Tulancingo ¿En la Floresta de Hachi? Exactamente Ale Qué bueno que me lo recargaste En el Jardín La Floresta Exactamente en el centro del municipio Fácil de llegar Creo que todos los ubicamos Todos hemos pasado ahí un fin de semana Te digo Ya es tradición Esperar nada más las fechas De los eventos de Tulancingo E ir a probar Y a visitar este municipio ¿No? Vamos entonces Muy bien por la invitación Pues vayan todos Vamos Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a ir a lo del pan ¿Qué les parece? Sí Me late Bueno y no hemos tenido La oportunidad De adentrarnos Un poquito más A lo que va siendo O como se ha ido desarrollando Este torneo de fútbol Este Ganaron los dos Es lo que Es a lo que Ganaron Pero digo Dice que nos regalaron Les costó Les costó mucho trabajo ¿No? Sí La verdad es que Les costó O sea digo Sí les costó O sea no No fue su mejor Exhibición de los dos Este fin de semana No se encuentran No se hallan Yo siento Y la verdad Sí O sea sí ganaron con Puebla Pero les costó bastante Pero mira que Puebla Es nuestro cucu Entonces mira Ya aunque nos hayan Regalado el penal Dicen que nos regalaron El penal Ya es ventaja Yo tengo muy Muy presente Hace ya algunos Años Un partido Puebla Pachuca Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Espero no equivocarme Íbamos perdiendo 6-1 Íbamos perdiendo 6-1 Ya nos habían expulsado A cuantos habían querido Y Aguirre Que era el DT Hizo que se tirara Un jugador Para que parara La masa Pararon ese partido Porque de verdad Yo de ahí Le tengo un miedo Al Puebla Oye Es que el barrio era Sí Bueno Y así se vieron Los Tuzos Este Bien yandieros Bien sin idea No, no, no De verdad Ya nos faltaba Que Jara Volviera a fallar El penal Porque venía de fallar Precisamente Un penal El y unos Zambuesa No en ese partido En partidos anteriores Pero que pues A final de cuentas Se va quedando Como esa espinita Y como dice Y como dice Ijachi A media semana Bueno no Martes 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 hubo juego Contra Toluca Para la Copa MX Los cuartos de final Contra Toluca Y el martes Precisamente Igual Ahora van ellos A Toluca A ver A ver como nos va Ojalá que por lo menos La Copa Porque a la liguilla Ya creo que No se aspira Digo Son dos jornadas Seis Pero faltan Faltan Algunas jornadas Igual tenemos Una esperanza Las tuzas juegan En Monterrey Van bien Las tuzas Si ahí la llevan Si porque son buenas Las tuzas Las tuzas hay que apoyarlas Han entrado en la liguilla Creo que todos los torneos Ah no no Han figurado bien En los torneos No les ha tocado Por la rosa Por la morada No les ha tocado Pero bueno En resumen Toda la jornada Creo que pues Estuvo más o menos No tan espectacular Pero por ahí Hubo algunas sorpresas San Luis le pega a León 3-1 San Luis va bien Va encaminado Es la sorpresa Creo que del torneo Y por ahí Pumas Es a lo que iba Pero por ahí Va bien Digo San Luis A pesar de ser Este No favorito Exacto Pero por ahí va bien Monarcas Tijuana Quedó 1-1 No hubo mayor riesgo Empate Pues no hubo gran cosa Ya jugaré a Cardona A vez que se fue Cardona a Tijuana Lo presentaron Creo que la semana Antepasada Pachuca 1-0 Ya lo mencionábamos Este creo que fue El partido De la jornada Toluca Le pierde Con Pumas Le pega Pumas A Toluca Y en su casa 3-2 Y bueno Lo que decías Pumas Comienza a liderar El torneo El torneo Está como primer lugar Hace frío en la cima Dice Sí Y además de que Este Pues nadie se lo esperaba Pues por ahí Los resultados Se le dieron Para que Pumas En su estadio En su estadio 2-1 Ahí creo que Ese partido Bueno El partido de la jornada Fue el de Pumas Y Toluca Estuvo buenísimo Ida y vuelta Gol tras gol Y al final Se lo lleva Pumas Pero este De Guadalajara Cruz Azul Creo que Cruz Azul Se salva Varias veces Y Deja ir Muchas oportunidades Guadalajara Creo que El que No le quito Méritos Al Cruz Azul Pero creo que También dejó Mucho que hacer Este Guadalajara Y bueno Ahí había un pique O una rivalidad Peculiar Porque bueno Este Como saben El 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 director Deportivo Que estaba en Cruz Azul Ahora está En Chivas Entonces Este Pues ahí Pero no levantan Las Chivas No levantan La afición Ya empieza a desesperarse Jugaron bien Yo no creo que Fallaron mucho Pero pues Como dicen El fútbol No es para Quien Si Quien las anote Aunque sean regalados Bueno Necaxa Pierde ante Querétaro 3-2 Digo Al revés Yo creo que Ese era el partido De la jornada Sí A mí la nota De la jornada Más bien Fue que un chavo De Monterrey Se va a Estados Unidos A jugar ¿No? Ah bueno Ah Pizarro Es lo más interesante Del grupo De esta semana Sí Es que bueno Mira Ahí hubo algo Muy peculiar O sea Pizarro De repente Yo no estoy Tan de acuerdo Déjenme termino Son dos partidos Más Necaxa Pierde contra Querétaro Y bueno Un partido Que también Hubo algo Muy peculiar Ahí Santos Contra Tigres Santos Gana 2-1 Y también Vamos a hacer Un comentario De algo Que en Abuel Guzmán Por ahí sucedió Pero retomando Lo de Pizarro Él hace un comentario Que me parece Un poco Fuera de lugar Él dice Que yéndose Estados Unidos Está más cerca De irse a Europa Porque así Se lo prometieron Pero yo creo Que es También tenemos Que ser Más Analistas Un poco más Abierto de ojos O sea No ser A lo mejor Voy a Voy a hablar De más Pero un poco Ingenuo ¿No? O sea David Beckham Es de origen Inglés Estuvo en el Real Madrid Sus orígenes Fueron En Inglaterra Y muy buen Jugador Estuvo en el Mejor equipo Que creo Que ha habido Ahorita En muchas Décadas Que fue Los Galácticos Del Real Madrid Pero El hecho De que sea Una liga En Estados Unidos En la cual Dejan de jugar Cinco meses Casi Pero ya Cuántos mexicanos Hay ahí Es a lo que voy O sea Pero No por el hecho De que haya muchos Sí, claro Ahí se vaya a hacer El puente O el escaparate Para irse a Europa Es que según Se comprometió Beckham A que si Pizarro Daba resultados O sea Ahí el compromiso Es más de Pizarro Él lo iba a apoyar A que pudiera Irse a Europa Pero yo creo Que Pizarro Que Pizarro Se ha visto envuelto En muchos comentarios Así Recordamos De cuando La grosería Que le hizo América Y lo Lo castigó La federación Ahorita Se va diciendo Que le falta Como juego A la liga MX Y por eso Se va A Estados Unidos Hay que ser honestos Sí O sea Todos los jugadores Que han estado O que ahora están En la liga De Estados Unidos Estuvieron primero En Europa Por X o Y Tuvieron algunos Contratiempos No dieron el ancho No tuvieron juego O X o Y Terminan en Estados Unidos Entonces Si de México Se va a Estados Unidos Y cree que va a llegar A Europa Lo veo muy complejo Porque los equipos No van a voltear A la liga de Estados Unidos Para buscar algún refuerzo Para llevarse a Europa Si de México Es complicado Llegar a Europa Yo creo que de Estados Unidos Es peor Pero bueno Ojalá que le vaya bien A Pichar Sí esperemos La verdad Es un muy buen jugador Es un campeonísimo Todo ha ganado Todo gana La verdad Yo lo llegué a ver Aquí en Pachuca Alguna vez Que fuimos a hacer Unos promos Allí Al club Y la verdad Se veía un chavo Tranquilo Muy sensato Es de la generación De los que crecieron mucho Fíjate Yo creo que eso Ha de sentir frustración Porque Guti Se fue al extranjero El Chucky Bueno Chucky es cosa aparte Pero eran ellos tres Guti, Chucky, Pizarro Y se les venía uniendo Aguirre Nada más que Aguirre La verdad es que yo siento Que sí se estancó Como que Se perdió ahí En el camino Tiene buen juego Ha estado jugando bien Anotó contra Toluca Precisamente Pero sí es de esa generación Que ya dieron ese salto Entonces siento que Pizarro A la desesperación Lo hizo irse a Chivas Y de Chivas Bueno Ir a Monterrey Pero Fíjate Incluso Incluso estando en Chivas Hizo bien las cosas Ajá En Monterrey Estaba haciendo bien las cosas O sea Yo creo que le falta madurez Iba bien el paso O la gente que lo asesor Ajá En la selección mexicana Iba bien Buenas actuaciones O sea Era como que se estaba afianzando Como para hacer el Si no el El que llevara Sí un Un referente De que hiciera bien las cosas ¿No? Poco a poco O sea ¿Qué pasó acá con Chucky? O sea Se fue a Holanda Estaba bien No había problema Lo mandan a Italia Y ahí O sea Entonces Creo que también Es nada más paciencia Poco a poco Llevarlo O sea No tenemos en México Creo que El talento Digo Siendo honestos Como en otros países Como Brasil Como Argentina Que chavos de 16 17 años Llegan siendo referentes a Europa Ajá A lo mejor aquí necesitan Un poquito más de madurez 20 años 22 23 años Y ya Comienzan a ser figuras ¿No? Sí O sea Nada más a lo mejor Ahí Le faltará un poquito De madurez Creo que va haciendo bien Las cosas Y le podría resultar Muy bien Nada más estar Ser más paciente A Pizarro Ya Yo creo que es eso Sí Quiere que las cosas Se le den rápido ¿No? Y va bien Sí Bueno Y nada más Para hacer hincapié En lo que les comentaba De Nahuel Guzmán Me parece que Bueno Por ahí hablan del bar Y hablan de muchos amores En algunos Algunos marcajes Y todo eso Pero Nahuel Guzmán Hace un Engaño de jugada Al tratar de despejar Un balón Y choca Contra un jugador De Santos No, no choco Bueno De plano le pega ¿No? De plano le pega Sí Bastante De plano le pega Y no pasa nada Claro O sea No hay expulsión No hay nada Entonces creo que a veces Son muy permisivos Con Y aparte había también En la semana Un tema del bar ¿No? De cuántas veces Puedes observar la jugada Y Si el árbitro decide O lo puede solicitar El director técnico O el No sé La persona del otro equipo O solicitar la La revisión No sé Hay un tema interesante Por ahí del bar también Es que todavía por ahí Todos Todos como que Ha llegado a favorecer Muchas cosas Creo que puede ser Un arma de doble filo Porque sí se analizan Las jugadas más detalladamente Pero precisamente Cuando no se revisan Ciertas jugadas Que creen que se pueden revisar Es cuando viene Viene la polémica Porque realmente Quien le Le dice al árbitro Que se debe de revisar Una jugada polémica Son los árbitros Los El cuarto Ajá O sea Si no le indican Pues él Deja correr Y sigue el juego ¿No? Entonces Ahí es donde Entra un poquito La polémica Digo De repente A Nahuel Le dan muchas Permisiones Y creo que Esta fue una más Y es lo que Igual Comentan De esta jornada Y ya Con pedir disculpas Cree que todo Se olvida A mí lo que más Me enoja Que siempre Que se ha visto Envuelto En situaciones Así Es contra un mexicano De ese cuenta Y su coraje Oye ¿Sabes qué pasa también? Que este tipo Bueno Esta persona O este atleta Este jugador Es su forma ¿No? Es su carácter Se ha distinguido En México Por eso Y por algunas veces Parar pelotas ¿No? Sí Precisamente Y como lo diría El portero De De Santos ¿No? Que no es juega Limpio Siente tu liga O sea Hasta donde le permites También a un extranjero Venir a realizar Este tipo de acciones Que a final de cuentas Al no ser sancionado Van manchando la liga Y al rato Cualquiera lo va a querer hacer Y ahí es donde se viene El dimes y diretes De por qué El extranjero Por qué Él se lo permiten Entonces Oye Y entonces El Tuca hace el coraje Con todo el mundo Pero con él no Pero con su gente Es que eso es algo Muy curioso O sea Yo llegué a ver Algunos videos Del Tuca Y que se difundieron Se exaltaba ¿No? Sí Y A su De Tontos No los bajaba A ninguno Pero Nahuel Entonces lo apapacha ¿No? Pues es que yo creo que sí Porque Imagínate O sea Tú siendo entrenador Te sucede O sea Tú ves que tu jugador Hace este tipo de cosas A medio partido Es como un berrinche ¿No? Es como permitirle El berrinche al niño Es como los papás ¿No? A ver Espérame No delante de la gente ¿No? No Y ahí llevas el riesgo Digo Perdió Perdió Tigres ¿No? Pero llevas el riesgo De que Lo revisan Marcan la falta Expulsión O sea Tienes que sacar al portero Sacar a un jugador de campo Para hacer tu cambio De portero Y toda tu Tu estrategia Se viene abajo ¿Y será mucho entonces Que le empezó Que el Santos Le fuera ganando al Tigres? Y que este niño Le había metido Los dos goles O sea Los dos goles Habían sido De Aguirre ¿No? ¿Cómo se llama el que pateó? Ajá Eduardo Aguirre Eduardo Aguirre Entonces ya era Como coraje Y como esta frustración Que se empieza a sentir En el partido ¿No? No tanto Aparte creo que es Debutante O sea Entonces sí Estaba así Fue golpe arriba Y abajo O sea Ni como O sea De verdad Sí O sea Bueno Pues creo que Empezamos la despedida Muchas gracias ¿Sabes que pateó Antes de que nos vayamos Si todavía hay tiempo Fíjate que yo Les voy a contar algo Que casi Casi no hablamos De toros ¿No? Pero yo he visto Este fin de semana Me tocó ver los toros Es un deporte No sé cómo llamarlo La fiesta Algo interesante Lo voy a dejar por ahí Para que los escuchas Vean los toros Y se den cuenta De cómo esto puede También traer Un cierta tradición Bien interesante Ay pero es un tema Bien controversial Es como debutar A un lejoneador Hijo de un grande De Pablo Hermoso De Mendoza Y un espectáculo Un show Uno como le quieras llamar A su arte Que hacen Bien interesante Yo se los dejo ahí De tarea Nada más Sí es controversial Como dice Ale A mí me tocó verlos Hacer una Grabaciones Y verlos En el ruedo Y es Impactante Muchos dicen Que esos toros Nacen para eso Los toros de Lidia Otros están En la discordia De que pues Es un maltrato Pero bueno Como dices Que tomen la decisión De ir y de no ir La invitación Es a que vayan Y realmente Tengan el fundamento De hablar Y decir Esto es bueno Esos malos Eso no lo apoyo Pago un boleto Para ir o no Sí claro Y bueno Ahora sí Comenzamos la despedida Pues bueno Muchas gracias Por habernos acompañado En una emisión Más de Carrito Y nos vemos El fin de semana En Tulancingo Para la Feria del Pan Y no lo olviden Los carnavales Si no pueden ir A algún otro municipio Disfruten El de su localidad Y cuéntenos Cómo Cómo lo viven Este martes De carnaval Y miércoles De ceniza Si ustedes nos permiten Nos vemos en la siguiente emisión Hasta entonces Pues nos vemos Inicio de semana Vamos a ponernos a chambear Ya pasó el 14 Ahora vienen carnavales Entonces disfrútenlos muchísimo Visiten sus municipios Y prueben todo Lo que les pongan en frente Se la van a pasar de bien Bueno Yo soy Amil Carpelcastre Muchas gracias Por escucharnos Y recuerden Por favor La petición De cada transmisión Escuchen Inscríbanse Compartan Para nosotros Es muy importante Que ustedes se inscriban Al canal A este proyecto 2020 Que nos compartan Y que escuchen Si les gusta También dejen sus comentarios Dejen sus comentarios De agradecimiento De alguna Corrección Por si ahí tenemos Algún error Siempre estamos abiertos A cualquier observación A cualquier opinión Y yo los dejo Nada más Con una frase Que me parece interesante Del señor Steve Jobs Este gran Recursor De De la informática Lo que separa A los emprendedores Exitosos De los no exitosos Es pura perseverancia Esto fue el Jarrito Y en el Jarrito Todo cabe Sabiéndolo Acomodad Gracias Porque todo Cada uno Sabiéndolo Acomodar El Jarrito